El Llano de la Ermita es en estos días un hervidero de vecinos de Coín... ...que trabajan para preparar sus casetas de cara a este fin de semana... ...que se celebra la tradicional romería de la Virgen de la Fonsanta. Los miembros de las peñas asumen con entusiasmo... ...estas labores de pintura, limpieza o instalación de iluminación, entre otras. Estamos ya preparando más o menos lo que es adornando un poquito la peña... ...ya están los todos los dos puestos y ahora ya decorarla un poquito. Mucho trabajo, ¿no?, el que hay que realizar. Sí, la verdad que para un ratito, como quien dice que es, es trabajo... ...pero nos gusta, pues no nos importa tampoco. ¿Y los compañeros colaboran en el trabajo? Como en todos lados, no todos por igual, pero bueno, más o menos sí. Somos una pila los que estamos aquí ahora mismo. Después merece la pena todo el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Los integrantes de las peñas afirman que siempre se queda algo pendiente... ...aunque la experiencia de tantos años organizando este evento... ...hace que para el sábado todo esté listo para disfrutar. En las peñas más grandes, como Alcoine, es mayor el trabajo... ...pero también son más para repartir las tareas. En plena faena, ahora mismo preparando todos los últimos detalles ya que nos queda... ...para el día del sábado, pues, estar todo ya listo y arrancar. Son muchos días de trabajo, ¿no? Sí, ya llevamos semanas y media, prácticamente, cuando no es con una cosa, con otra. Y, bueno, ya nos quedamos un poquito y casi preparados. La caseta de Alcoine tiene una gran envergadura, necesitará la mano de mucha gente. Sí, es una de las casetas más grandes que hay en el Llano, pues, un número de socios de la peña elevado... ...y la verdad es que tiene mucho trabajo, pero, bueno, contamos con muchos socios... ...que todos ponen un poquito de su parte y el trabajo se lleva mejor. El reparto de trabajos está bastante claro en todas las peñas. Los más jóvenes asumen las tareas más duras y siempre hay un grupo de veteranos... ...encargados de aportar su experiencia y dirigir los trabajos. Hay un grupo de gente joven que se ha incorporado a las casetas este año... ...bueno, este año no, ¿qué va? Hace ya cuatro o cinco años... ...y la verdad es que esto es más ligero, ¿sabes? Pero la verdad es que esto tiene tarea, ¿eh? Tiene bastante tarea porque son cosas que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a usar... ...como puede ser un martillo, un guarrito y esas cosas... ...y la verdad es que tiene mucha tarea. ¿Cómo distribuye la tarea? ¿Cada uno se encarga de alguna cosa dentro de la caseta? Pues sí, hay uno que se encarga a lo mejor de la electricidad... ...otro se encarga de las telas, de poner las telas... ...que en este caso, por ejemplo, ahora mismo los que estamos aquí... ...estamos poniendo las telas para adornar y esas cosas... ...y nosotros como mayores, Paco Romero y yo en este caso... ...pues estamos aquí para ayudar a la gente joven más que nada... ...para dirigir un poquito el tema por la experiencia que tenemos de años anteriores... ...y otro se encarga a lo mejor del tema de las bebidas, de la alimentación... ...y así pues el trabajo es un poquito más llevadero... ...pero la verdad es que a la hora de que haga falta cualquiera... ...se llama y está desde un momento extraje.